La Gnosis de Abraxas Y el demiurgo Samael Yaldabaoth, con las lágrimas de Sofía, creó al mundo material, a los arcontes de oscuridad y a los 72 cielos de ilusión. Sofía dijo, sopla, y el demiurgo sopló, y los espíritus que yo creé entraron al mundo del demiurgo, pero yo me apiadé de ellos y les envié a Lucifer, para que les enseñe del Cristo interno, y los librase con la Gnosis eterna de la chispa divina interior. Yo soy Dios Abraxas, la fuente de la Gnosis, la salvación de las almas y la liberación de los espíritus, y tú eres de la casa de Abraxas. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en 7 principios. 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. 2. Hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. 4. El hombre propone, pero Dios dispone. 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. 8. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria, y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. 9. Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Hoy quería hablar un poco sobre cómo es Abraxas. Bueno, la representación típica de él es con un cuerpo humano, una cabeza de gallo, en una mano sostiene un látigo, en otra mano sostiene un escudo, y sus dos piernas son dos serpientes. 10. Estos atributos de Abraxas representan a los cinco eones del pléroma que él emanó en el comienzo del mundo. Nous, el intelecto, Logos, la palabra, Fronesis, la prudencia, Sofía, la sabiduría, y Dinamis, la fuerza. 11. Luego, a través de ellos, crea los 365 cielos de realidad, y en el último de los 365 cielos, en el cielo número 365, Sofía crea el demiurgo oscuro, Samael Yaldabaoth, creador de nuestro universo, en el cielo más alejado de la divinidad. 11. Pero, esa es la representación de Abraxas. ¿Cómo es Abraxas realmente como espíritu? Bueno, Abraxas tiene dos aspectos. Voy a hablarlo desde mi espiritualidad personal, lo que yo percibo cuando medito en él. Abraxas tiene dos aspectos. Un aspecto impersonal, y un aspecto personal. El aspecto impersonal es sin forma y sin nombre. El padre-madre-mente. También le podríamos decir Yahvé primero original, increado y eterno. Es el ser, la conciencia y la bienaventuranza en su estado más puro, Brahman. Y después tiene un aspecto personal que es Yahvé, el anciano de los días. Porque, bueno, el demiurgo oscuro, Samael Yaldabaoth, no es Yahvé, como la gente cree. La gente cree que el falso Dios se llama Yahvé. No. El falso Dios es Satanás. Satanás es el creador del plano físico. Satanás lo que hace es alejarnos de nuestra chispa divina interior que nos conecta con Yahvé Dios. Yahvé significa, él fue, él es y él será, quien hace llegar a ser. Es el ser, es Dios el ser, propiamente dicho. Lo que pasa es que tiene dos aspectos. Uno impersonal, el helión, el dios altísimo. Y otro personal, que es Yahvé Elohim. Pero, él es bueno. Él es la fuente de las emanaciones del árbol de la vida. Y de todos los arcángeles que moran en las distintas esferas del árbol de la vida. Él es la fuente original. Lo que pasa es que, Samael Yaldabaoth ha usurpado la personalidad de Yahvé. Y Yahvé Dios lo ha permitido, como una prueba para el ser humano. Para ver si eligen la religión falsa, que es externa, o la religión verdadera, que es la interna. La agnosis eterna de la chispa divina interior. Entonces, el aspecto personal de Abraxas es Yahvé. Y el aspecto impersonal de Abraxas es el helión. Por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, quería hablar un poquito sobre eso, de cómo yo percibo a Abraxas. Igual voy a decir usado el símbolo de Abraxas. Pero en realidad Abraxas no es así. Abraxas es el anciano de los días. Es Yahvé, el padre de todas las emanaciones. De él provenimos por emanación y a él volveremos en absorción. Peor, volvamos a lo mismo. Abraxas tiene dos aspectos. Uno impersonal, el helión. Y otro personal, que es Yahvé. Pero es el mismo dios. No son dos dioses distintos. Así que, bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre ese tema. Creo que le puede ser útil esta información a muchos jugadores espirituales. Voy a seguir investigando por su cuenta, si quieren. Y mediten en Abraxas. Y aprendan sobre Abraxas del propio Abraxas, y no de alguien que habla sobre Abraxas. A través de los libros nos ha llegado algo de información espiritual. Las enseñanzas de un maestro son la siembra de la semilla. Germinar esa semilla es tarea del discípulo. El verdadero conocimiento de Abraxas proviene de nuestro interior. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.